Las corridas de toros pueden volver a Cataluña. El Tribunal Constitucional ha anulado la prohibición de las corridas que acordó la Generalitat en 2010, cinco años sin este espectáculo, por una norma que el magno tribunal dice que no podía dictar. Los magistrados, con ocho votos a favor y tres en contra, han resuelto que el Ejecutivo catalán, con su decisión, invadió competencias estatales. En el auto dicen que las transferencias le permiten gestionar en materia de espectáculos y de protección de animales, pero no pueden prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central. El recurso lo presentó el Grupo Popular del Senado. Podemos decir que la libertad ha vuelto a Cataluña de la mano del Tribunal Constitucional, al menos en lo referente al mundo taurino, al mundo de los toros. Frente a quienes les da miedo la palabra libertad y legislan prohibiendo, el Tribunal Constitucional entendemos que ha puesto las cosas en su sitio. La mayoría del PP en Congreso y Senado aprobó en 2013 y 2015 las normas que declararon las corridas de toros patrimonio cultural, el hecho que salva a este espectáculo de la prohibición.